...turístico, no puede estar afuera en la localidad de San Martín de los Andes. Tenemos contacto con nuestro querido corresponsal desde allí, Jorge Rubén Soto. Jorge, buen mediodía para vos, Paula. ¿Te saluda? Muy buen mediodía para todo el mundo en el sur de la provincia, en lo que era un poco de viento. Apareció el sol, tenemos 4 grados de temperatura mínima, Paula. Algo de frío, algo de nieve. Tenemos para todos los gustos y todos los turistas que lleguen del Valle del Río Negro y Neuquén. Claro que sí, ¿no? A disfrutar de ese sur maravilloso. Toda nuestra provincia es hermosa, cada uno de los puntos de nuestra provincia es hermosa, ¿no? Pero bueno, el sur tiene esa particularidad, ¿no es cierto? Muy especial de la mezcla de todos los olores y los colores, ¿no? Exactamente, estamos saliendo del otoño y empezando a pisar el invierno. Así que ya tenemos toda nuestra cordillera. Cuando arrimás a Zapala, ya empezás a ver la cordillera nevadita. Y ya te empieza a picar el estómago, aquel que hace esquí, te imaginas, quieres llegar derecho al Cerro Chapelco. No tienes todavía la nieve que corresponde para abrir el Cerro Chapelco con seguridad, pero sigue el vallo para pelatones. Pero los que están muy preparados, no sé si será porque yo he venido mucho a Junín de los Andes, sino que se han dedicado a vender su gastronomía. Desde Castiando Sabores, tercera edición que se hizo en Junín de los Andes, donde estuvo, y la verdad tenemos que agradecer a todo el equipo, a Ariel, que estuvo cubriendo la fiesta de Castiando Sabores acá junto al amigo entrañable, Cristian Alegría, están con la gastronomía al taco, como dirían los chicos, y están ofreciendo gastronomía a muy buen precio, desde rabas hasta ravioles de cordero, ni hablaron de una parrilla completa en el Ruca Buenei, frente a la plaza de Junín de los Andes. Y la propuesta también es para los cabañeros y otolerios que hagan un muy buen precio para enamorar con el Vía Cristi y el río Chimehuin a toda aquella familia que viene completa a visitar la nieve, el Vía Cristi, la gastronomía, y a disfrutar de la tenería y de la buena amabilidad que tiene el pueblo de Junín de los Andes para el turismo. Así que la Secretaria de Turismo, Alicia Ruiz, confirmó esta alianza con los gastronómicos, estuvo reunida ayer con ellos, y en lo que va de esta semana se reunirá con el Secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandra Poblaza, para tener una alianza estratégica con la promoción turística que se viene para invierno, Pablita. Bien, bien, buenas opciones, ¿no es cierto? Perfecto. Jorge, contanos un poco, ¿tenés algún porcentaje cercano de reservas para este fin de semana largo de allí de las localidades del sur? Villa Langostura y San Martín de los Andes tienen arriba del 70% de ya prometida de ocupación de reserva. Así que imagínate lo que va a ser mañana y esta noche la ruta 234, la 40, por eso viene muy bien el operativo nieve y nosotros seguir insistiendo que si no tenés que venir urgente por nada, en ambulancia o lo que sea, vení tranquilo, porque en el medio tenemos el tanto jabalí, las piedras que se caen, los caballos que se cruzan, el hielo en el asfalto, así que venite tranquilo a pasear a unas vacaciones si tenés cuatro días para disfrutar el sur de la provincia del Neuquén. Claro que sí, hay mucha precaución a circular por las rutas y caminos de nuestra provincia, llamar y asesorarse con la Dirección Provincial de Vialidad, son algunas de las recomendaciones, la aportación obligatoria de cadenas cuando así lo decide Vialidad Provincial, ¿no es cierto? Y los caminos que son intransitables, bueno, a no ir por esos caminos porque, bueno, inevitablemente no van a poder seguir avanzando porque el camino está intransitable. Cumplir con todas las recomendaciones de la Dirección Provincial de Vialidad, eso es lo importante, ¿no es cierto? Así es, y nosotros en los distintos municipios, Junín, San Martín, Villa Langostura, Lago Hermoso, Villa Lago Meliquina, insistimos con esos temas porque lo conocemos, se caen las piedras y los animales se cruzan y eso es como ya una naturalidad nuestra. Diría un amigo paisano de ahí de Curruinca, los animales viven acá hace un tiempo y ellos cruzan la ruta porque es su campo. Claro. Bueno, ¿cómo le digo a ese empleado rural de que la ruta es nacional y hay que tener cerrados los campos, ¿no? Y ahí se arma un debate, Paula, en nuestro sur de la provincia de Leuquén que ya han ocurrido desgracias y muertes por animales sueltos. ¿Cómo le decimos que el animal lo tenés que tener cuidado y encerrado y acorralado para que no esté en la ruta? Claro. Pero es un debate social nuestro. Jorge, ¿algo más para compartir desde allí? No, nada más. Bien. Que pasen un muy buen fin de semana. Feliz Día del Padre para toda nuestra provincia. Claro que sí. Nos encontramos la semana que viene. Así es, Jorge. Te damos un abrazo grande a vos, a todo el sur de nuestra provincia. Feliz Día del Padre también, por supuesto, para todos aquellos de la cordillera de nuestra provincia. Y bueno, desearles que por supuesto la próxima semana nos volvamos a reencontrar como siempre a través de RTN, ¿eh? Seguro con el anuncio de que llega el 6 de julio el primer vuelo internacional a Chapelco, Carlos Campos, que están con una sonrisa los secretarios de Turismo de San Martín, Junín, Villa Langostura, porque vamos a tener conectividad directo con Brasil. Bien, buena noticia, claro que sí. Jorge, un abrazo grande, buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Jorge Rubén Soto, nuestro corresponsal desde el sur de nuestra provincia, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Junín de los Andes, Villa Traful, Villa Meliquina, de todo tenemos para compartir en la belleza del sur de nuestra querida provincia y aprovechar este fin de semana extra largo con todos los recaudos necesarios, ir a disfrutar de aquellos paisajes que son hermosos. 12.29 minutos, un momento de actualizar la temperatura aquí en la zona del Alto Valle. A esta hora la temperatura actual es de 5 grados, la sensación térmica 2 grados, 8 décimas. La humedad 96%, viento del oeste a 9 kilómetros, cielo despejado. Seguimos con más información.